¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para ahora de que tuviéramos un haul de Cheyenne, ya me había llegado la ropa desde la semana pasada. Así que ya me urgí a hacer esta revisión para enseñarles todo lo que compré esta vez. Bueno, no lo compré yo, ¿verdad? Cheyenne me lo envió con mucho cariño y con mucho cariño igualmente yo lo recibo y se los muestro. Digo, ya vamos a empezar, ya me muero por enseñarles. Debo admitir que esta vez me gustó todo lo que recibí. Algunas veces hay dos que tres cositas que no me encantan, así que generalmente nunca se las muestro porque pues no voy a recomendar algo que honestamente no me gustó. Pero esta vez me gustó todo, así que les voy a enseñar cada una de las prendas. Algunas me las voy a probar también para que vean más o menos cómo se ven y les voy a estar dando mis opiniones. Y pues, obviamente la primera prenda es esta que traigo acá, que tiene un color espectacular. Vean cómo te llena de vida este color rosa mexicano. Tiene una formita súper bonita aquí en las mangas, también lo tiene aquí en la parte de abajo de la blusa. Está muy bonita, está fresca, me gusta la tela, está muy muy bonito el color. Y creo que habían muchísimos otros colores más, así que corran y chequen los links que les voy a dejar aquí abajo. Para continuar les muestro esta blusa tan bonita, me encantó mucho. Está hermosa, la tela es fresca y me encantó este detalle que tiene aquí en el escote. Tiene una bandita que hace que no se abra de más. Y la verdad está muy bonito, si ven me estoy agachando y no se me ve nada. Así que está súper cómoda, práctica, me gustó mucho para irme a trabajar. Así que se la recomiendo mucho, está preciosa y me encantó. Bebes, esta prenda ya la tenía en rosa, pero me la volví a pedir en negro. Creo que esta es la blusa perfecta. Tiene un diseño espectacular. A mí que no me gusta tanto mostrar mis brazos, me quita esa inseguridad. Así que me encanta y creo que esta blusa para mí lo tiene todo. Y bueno amigos, obviamente aproveché para pedir algunas prendas para trabajar. Esta me gustó mucho porque tiene colores neutrales, pero también está muy bonita la paleta. Así que me gustó y además es fresca la tela. Yo pedí esta y las anteriores en talla S, pero pues también pedí otras prendas en otras tallas. Ya saben que en Shane eres todas las tallas. He pedido XS, he pedido L, he pedido XL. Creo que hay que ver las especificaciones de cada prenda para pedir bien y que estés contento con todo lo que te llegue a tu casa. Amigos, esta blusa fue una de mis favoritas. Es súper sencilla, pero me gusta mucho la parte de atrás. Que tiene como un detalle aquí muy bonito. Me gusta la forma, me gusta la calidad. No pica, entonces eso es un gran punto. Y me gustó mucho el color. Creo que es algo simple, pero tiene el toque. Y ahorita que estamos con el verano y que pues yo al menos traigo siempre el pelo agarrado. Pues se ve como que padre tener un detalle atrás. Y creo que viste muy bien, así que esta es de mis favoritas de este pedido también. Vean esto amigos, qué bonita blusa. Esta blusa tiene una parte larga de atrás. Así que pues la verdad es muy cómoda. De repente tengo pantalones que no me gustan mucho cómo se me ve la parte de atrás. Así que siempre suelo usar estas blusas que me tapan un poquito esa parte, ¿verdad? Y no se me ve ahí medio aplastado y eso. Entonces estas blusas me sacan del apuro. Esta blusa es fresca. Me gusta mucho el estampado que tiene, las flores. Yo me la he puesto una vez. Debo admitir que es la primera cosa que me puse de este pedido. Para mi trabajo me encantó. Hay otros colores también. Y bebés, esta blusa también ya la tengo en blanco. La verdad es que este pedido repetí algunas cosillas en otros colores. Esta me encantó. Creo que este tipo de blusas me favorecen mucho a mí. Por eso, no sé. Siempre tengo varias con este tipo de corte. Me encanta cómo se ve. Me encanta el estampado. Creo que está muy adecuado para mi edad. El color también me gusta. Hay otros colores también, amigos. Shane tiene muchas opciones de color de sus prendas favoritas. Así que si les gusta algo, les recomiendo pedirse varios colores. Esta me encanta. Es mi favorita también este pedido. Me encantó. Se la recomiendo 100%, amigos. Y entre las blusas que pedí, sin duda, esta fue la que más me sorprendió. Primero, porque el color es maravilloso. Me encanta muchísimo. Segundo, porque está muy bien hecha. Me gustó la tela. Me gusta esta cosita que tiene aquí, que se ve súper coqueto. Se ve muy bonito, elegante. Vestidor. Me encantó. Me encantó muchísimo. Está en el siguiente pedido de Shane, seguramente. La voy a pedir en otros colores porque me encanta la forma que te da. Me encanta que respiras. Entonces, el escote está profundo, pero seguro. No sé si me estoy explicando. Pero me encantó el cuello también. Creo que es un adorno muy bonito y te alarga mucho el cuello. Entonces, es excelente. Y, no sé, esta es sin duda una de mis blusas también favoritas. Creo que he dicho tres que son mis favoritas. Pero realmente, como les dije al principio, este pedido me encantó. Todo me gustó. Así que, pues, ni a cuál irle, amigos. Y, bueno, amigos, yo sé que esta blusa está muy sensual. De hecho, pues, yo traigo un bralette deportivo debajo para que no se me vea nada y para estar a gusto haciendo el haul. Y me pedí estas de tirantitos ajustables. Así, se pueden ajustar como tú quieras, a la forma que tú quieras. La verdad es que sí está la tela delgadita. O sea, si pueden ver, se ve en parte de mi abdomen aquí. Pero, pues, están muy baratitas estas blusitas. Y, no sé, me gustó mucho el color. Está muy bonita. Y, igualmente, esta blusa también me gustó muchísimo. Esta blusa hay en un montón de colores. De aquí es del color en el que cambia. Hay verde, azul, negro. Es de todos los colores, de verdad, amigos. Si hay otro próximo pedido en Shein, también voy a pedir más de estas. Porque realmente me gustaron bastante, amigos. Las recomiendo mucho. Creo que el corto es súper sencillo y favorecedor para todo tipo de cuerpos. Así que, recomendadísimo. Bueno, amigos, vean esta preciosura de prenda que tengo aquí. Es un mono que ya saben que no estoy tan acostumbrada a este tipo de prendas. Pero estoy saliendo de mi zona de confort. ¡Me encanta! Son girasoles. ¿A quién no le pueden gustar los girasoles? Me gusta mucho. Está bien, bien bonito esta prenda. Pues, bueno, ya saben que a mí no me encanta enseñar esta parte de arriba. Así que yo me lo pondría con algo así. Este kimono también lo conseguí en Shein. En el video pasado se los mostré también. Me encanta. Igualmente pedí este mono. La verdad es que este mono se lo copié a una amiga que también lo pidió, pero en otro color. Me gustó mucho cómo se le veía. Así que también lo pedí. Yo soy una copiona, ya lo sé. Pero díganme si no está bien bonito. Y ya saben que este color, pues no sé, como que me gusta mucho. De repente lo traigo de moda. Pedí varias cosas de ese color. Amigos, no tengo perdón. La verdad es que esta revisión pedí muchas cosas que ya les había enseñado en otros colores. Igual este vestido... ¡Ay! Cómo me gustó este vestido, amigos. Ya tengo una foto ahí en Instagram con este vestido, pero en color negro. Pues no sé, me encantó. ¿Qué les puedo decir? Se los recomiendo. Y por cierto, me voy a estar probando los vestidos con estas señoras sandalias que me pedí. Vean esto, amigos. La verdad, yo huyo de los tacones y esas cosas porque no sé caminar en tacones. Soy muy mala para eso. Entonces me pedí estas sandalias que están un poquito altitas, mucho más de lo que estoy acostumbrada. Así que se las voy a enseñar. Las voy a usar aquí en casa porque como ven están nuevecitas, no están nada sucias. Así que les voy a enseñar cómo se ven. Les voy a enseñar aquí. Creo que se puede ver lo bonitos que se ven. Oigan, amigos. Me gustan. Y la verdad, la verdad está bien. Bien comodita. Y bueno, amigos. Ya casi para terminar. Les voy a enseñar este vestido que tengo aquí. La verdad, está un poquito corto, pero está muy bonito. Está sencillo. Si se fijan de la parte de arriba, es como si fuera una blusa. Sin embargo, es bastante vestidor. Me gusta. Me lo voy a poner mucho. Y amigos, la pura verdad, este vestido lo pedí porque Yuna tiene uno con la misma tela y el mismo color. No es el mismo diseño, pero es la misma tela y el mismo color. Entonces pensé que sería increíble tomarme unas fotos con Yuna usando el mismo estampado. Y no le tenía mucho efecto este vestido, pero cuando llegó y me lo probé, me enamoré por completo. Creo que este es el vestido que va a ganar en esta ocasión en el haul. Me encanta. Me gusta. Lo amo. Me lo voy a poner un montón este verano. Me fascina. Bueno, amigos, ya para terminar y ya dejarlos ir a sus labores o al siguiente video que quieran ver, les voy a mostrar el último vestido. Este definitivamente es mi favorito. Si lo vean así, se ve súper sencillo. Pero si me alejo un poquito, pueden ver que está muy sencillo, pero muy bonito. Creo que te hace una bonita forma. Es muy sencillo. La tela está muy bonita, la verdad, la verdad. Y lo mejor de todo es que no se arruga con nada. Entonces va a ser un vestido que van a tener ahí listo para cualquier ocasión. Creo que puede ser el comodín perfecto en su clóset. Pues nada, amigos, yo me despido. Ahora sí los dejo ir. Voy a dejar aquí toda la información de Shane. Voy a dejar mis códigos de descuento para que vayan a hacer su pedido y les den un 15% en sus compras. Recuerden que nosotras no ganamos nada con el código. Solamente se los compartimos para que ustedes lo puedan utilizar y puedan tener un descuento. Muchísimas gracias por ver mi video. Y les voy a estar dejando todos los links de Shane aquí abajita, en la rejita de información. Por favor, denle like a este video y no se olviden de usar mi cupón para hacer sus compras. Gracias. 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 Gracias.